Esta participación, este espacio que se genera a partir de la competencia con alumnos que hacen posible el poder fusionar la educación y el trabajo. La verdad es que es un orgullo pertenecer a la Escuela de Educación Agraria que día tras día intenta con el trabajo el poder seguir creciendo. Tenemos mucha colaboración, estamos en este momento a vísperas de poder inaugurar cuatro hermosas aulas, un laboratorio, galpones de producción. Estamos felices y con muchas ganas de seguir creciendo. Así que bueno, gracias a todos los que colaboran con nosotros. Muchísimas gracias.